Los Curuincis Canto al 9 de febrero Era a finales del año 1988 En la novísima y reciente creada región Ucayali Durante el gobierno del nefasto Alan García En Ciecazar No pagaba a los agricultores ucayalinos Y el gobierno no atendía a sus reclamos Mientras los intereses subían y subían en el Banco Agrario del Perú Indígenas y campesinos se van a la huelga El próximo jueves en Bucalpa marcharán Aunque está prohibido No importa Lo haremos Que nos detengan a todos Las cárceles llenaremos Alshbarayku Pon el kamar Pon la tierra y el poder venceremos Diciembre del 88 La huelga se organiza Enero del 89 La huelga se inicia Febrero 9 La huelga todo lo paraliza El invierno no cesa La inundación es grande No hay restilla Jueves 9 Es la mañana radiante de un febrero invernal Y los curuensis van llegando como un vendaval Por las calles de las Marriadas Hacia el centro se van Sí Hoy es la marcha Allá vamos Es hora de marchar No hay permiso El prefecto negó Y los policías disparan balas y bombas por doquier Los curuensis se resisten Venimos a marchar pacíficamente Responden en masa Mientras una ráfaga de pólvora inmortaliza a Emiglio Córdoba Quien besa la tierra Gritando al mundo ¡Alz perraico! ¡Poder cama! ¡Pon la tierra y el poder! ¡Venceremos! Jueves 9 Se vuelve una mañana violenta De un febrero invernal Y la San Hispena A punta de bombas Es una arteria infernal El aire es irrespirable La atmósfera se vuelve gris El cielo llora Los curuenses están resueltos Son indetenibles Torrentes de míticas fuerzas Galopando por su liberación A la plaza de armas se dirigen Bajo una llovizna Camino al pativo Los campesinos están armados Los campesinos están armados Ejecútenlos Es la orden del gobierno represor ¡Sí! ¡Estamos armados de esperanza y valor! ¡Aquí estamos! ¡Mátrenos! Los curuenses ofrendan Mártires Indígenas Indígenas y campesinos ¡Alzparraicú Poder camará Por la tierra y el poder ¡Venceremos! Entonces De las profundidades de la tierra Emerge un dios Trepa el mástil Y desata el cordel Isaac Pérez Soldado inmortal Desde el Abujao Hizo la bandera Y Germán Pinedo Zatalaya Roy Moncada Martínez Justo Fumachi Tamani Y mil voces más Desafían las balas Con el puño en alto Cantando el himno De todas las sangres Bajo la victoriosa Enseña bicolor Teñida de roja sangre Y blanca lluvia Cubriendo con sus alas A los valientes Que clamaban al cielo Con todas sus fuerzas ¡Somos libres! ¡Eseamoslo siempre! ¡Alzparraicú Poder cama! ¡Por la tierra y el poder ¡Venceremos! Las balas dejan de silbar Y la represión cobarde Y la represión cobarde Huye avergonzada Ante el coraje Y el valor De los cruincis Que En batalla desigual Lucharon Defendiendo sus derechos La sangre derramada La sangre derramada Jamás será olvidada La sangre derramada Jamás será olvidada Emilio Córdoba Emilio Córdoba Sánchez P Presente Cleiton Romaina Arellano P Presente Armando Romaina Murayari P Presente Luis Palomino Guzmán P Presente Juan Guzmán Magipo, presente Gilberto Yaxapalpa, presente Edwin Sorietario, presente Pucallpa está de duelo Hoy, febrero 9 Y en el corazón del pueblo, aún llueve Porque todavía se escucha, la consigna de la lucha ¡Azpan el cu! ¡Pan el cámara! ¡Pan el tiempo y poder! ¡Buenos años!